Las autoridades de Costa Rica pusieron en marcha hoy un operativo de seguridad para concretar la extradición de Rubén Camargo Clark, alias Cholo Chorrillo, hacia los Estados Unidos, donde es requerido por el delito de tráfico de drogas. Bajo máxima seguridad, Camargo Clark fue trasladado de su celda de máxima seguridad en la reforma en San Rafael de Alajuela hasta el avión que lo transportaba a Estados Unidos. Cholo Chorrillo, ciudadano panameño y líder de la pandilla Bagdad, fue detenido en febrero del año 2022 en medio de dos allanamientos en viviendas de su propiedad ubicadas en Alajuela y Grecia, en Costa Rica. El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, impuso alias Cholo Chorrillo dos meses de prisión preventiva, plazo en el que Estados Unidos debía completar los trámites para su extradición para enfrentar un proceso en California. Cholo Chorrillo no aceptó el trámite de extradición voluntario y por ende se inició el proceso a nivel judicial que determinó que sería enviado a Estados Unidos.